Y ¡tarán! ¡Un fuerte aplauso, chicos! Para nuestros invitados del día de hoy. Se encuentra con nosotros Paola Rendón. Ella es coordinadora del área del adulto mayor del municipio de Oaxaca. Y se encuentra también con nosotros Lair. Él es el representante, el director general de aquí de MVM Televisión, Víctor Nakashi. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lair? Bien, gracias. Qué gusto tenernos aquí, Lair. Un gusto, como siempre. Y pues bueno, nos vienen a contar de este festejo que estamos organizando MVM Televisión en conjunto con el DIF Municipal, que se llevará a cabo este sábado y vamos a estar festejando a todos los niños de Oaxaca, ¿verdad, Lair? Así es. Este, como bien lo dices, este 29 de abril, en punto de las 11 de la mañana en la explanada de la danza, el DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, junto con MVM Televisión, toda la familia de MVM Televisión, hemos organizado un evento muy especial, un evento para los niños, para los niños de Oaxaca, y los invitamos a todos los que nos estén viendo a que lleven a sus primos, a sus sobrinos, a los niños más pequeños de casa a que reciban un regalo. No es solo entrega de regalos, es además un espectáculo aéreo, un espectáculo con payasos, van a haber luchadores, van a haber jugadores, entonces es un espectáculo bastante completo. Completo. Conductores y todo. Exactamente, todos los conductores de MVM Televisión, ahí van a estar. Excelente, muy bien. Hola, por favor, pues platícanos la labor que van a realizar ustedes en conjunto con MVM Televisión. Pues primero que nada, Gustavo, agradecerle a la televisora MVM por permitirnos hacer esta bonita labor en conjunto, definitivamente si algo nos caracteriza como DIF municipal, es todo el compromiso que tenemos con todos los grupos en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, es un gusto poder hacer esto juntos. Entonces, el evento va a estar muy divertido, va a estar muy padre, está planeado, como bien decía Lair, de 11 de la mañana, estamos calculando dos horas, dos horas y media. Además de todo lo que ya comentó él, también vamos a tener unas telas voladoras, que es un espectáculo muy bonito. Ay, qué padre. Sí, sí, va a estar muy padre, y además, bueno, les vamos a regalar ahí algunas golosinas a los niños, obviamente agua para que se estén hidratando, y su regalo, ¿no? Sí, por supuesto. Es nuestra manera de festejarles su día. Claro, y por supuesto toda la convivencia que vamos a estar armando ahí, Gustavo, que tú te pintas solo para eso. Oye, oye, pero tenemos ya labores nosotros como tal, ¿cuál tú eres la que va a estar ahí repartiendo juguetes como tal, y va a estar iniciando lo que es el programa? También, Gustavo, pues todos vamos a tener que aportar un granito de arena, como siempre lo hacemos aquí en MVM Televisión, y ahora nos da muchísimo gusto saber que el DIF municipal está nuevamente con nosotros apoyándonos con todos los años, ¿verdad? Oye, Paola, y de cierta manera te recuerdo que este año cumplimos cinco años en MVM, Televisión, y como tal, es nuestro tercer evento de cinco que vamos a tener, es el tercero, y en este caso es, pues, nada más y nada menos que festejando a los niños, y en este caso, en conjunto con ustedes, yo siento que va a ser un gran programa, y la verdad va a estar del mundo. Así es. Oye, Gustavo, también hay algunas recomendaciones que les hemos venido haciendo a los niños, que son muy importantes, que por favor lleven su bloqueador, porque bueno, la plaza de la danza es muy grande, entonces poner un toldo para todo nos impediría también el espectáculo aéreo que se va a hacer, entonces sí les pedimos por favor que lleven su bloqueador, alguna gorra, un sombrero, sombrilla, ropa de manga larga, clara, ¿no? De colores claros para que el sol les haga el menor daño posible, ¿no? Y bueno, pues invitarlos a todos, decirles que estamos preparándolo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pero principalmente con mucho cariño. Claro. Para que las familias completas además vayan y sea una convivencia familiar. Familiar y san al aire, como siempre lo hacemos aquí en MVM Televisión. Así es, como bien les comentaba, es un espectáculo totalmente para niños, va a estar con nosotros el capitán Miguel Tic Tac, que es parte de la familia de MVM Televisión, van a estar con nosotros nuestros amigos de Cocoy, que son los que van a ser encargados precisamente de ese espectáculo aéreo, van a llevar a payasos, van a ver botargas, en donde los niños se van a poder tomar fotografías precisamente con sus personajes favoritos. Entonces, sí, hacerles nuevamente la invitación, como bien se los decía, es para todos los niños de Oaxaca, no solamente para los de la agencia municipal, es un evento abierto, es un evento familiar. Estamos calculando hacer la entrega de 3.500 juguetes, entonces ahí los esperamos. Claro, en punto de las 11 de la mañana. En punto de las 11 de la mañana. Pero nosotros vamos a estar aquí desde más temprano, ¿verdad? Así es, toda la familia de MVM aquí desde temprano, y ahí en la Plaza de la Danza a partir de las 11 de la mañana. Bueno, pues ahí está la invitación, público querido, para que familias completas, todos los chamacos, llévenselo a la Plaza de la Danza a las 11 de la mañana, este sábado lo vamos a pasar increíble, Gustavo. Es correcto, y bueno, pues por último, Pavo, ¿qué le puedes decir a todos los peques? La recomendación una vez más y la invitación a todos nuestros televidentes. Quiero aprovechar también las cámaras, Gustavo, para recordarles que en estos días estamos festejando el 485 aniversario de nuestra ciudad, de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Entonces, hemos venido preparando una agenda muy bonita, muy cultural, para festejar a nuestra ciudad, a la hermosa ciudad de Oaxaca. Les pido por favor que se acerquen a las redes sociales también del municipio, del DIF municipal, ahí está toda la información de los eventos. El día de hoy va a estar Francisco Céspedes en la Plaza de la Danza, cantándole a Oaxaca junto con la Morena. Y el día 30 terminamos estos festejos, también es importante comentárselos, con un recorrido que se llama Vive la Calzada. Se cierra toda la calzada de las ocho regiones, la calzada Porfirio Díaz, el 30, a partir de las ocho de la mañana. Se cierra desde la fuente de las ocho regiones hasta el llano, y entonces podemos tener distintas actividades, como correr, llevar su bicicleta, va a estar completamente cerrada. Entonces es un evento al que también los invitamos, que nos acompañen. Va a ser el evento con el que culminamos los festejos del 485 aniversario de nuestra ciudad. ¿Es el domingo? Domingo 30, a partir de las ocho de la mañana. Ok. Invitarlos. Y por supuesto, una vez más hacer la invitación, nos vemos el día 29 a partir de las 11 de la mañana, para que podamos festejar a nuestra niñez oaxaqueña, principalmente a la niñez de Oaxaca de Juárez. Así es. Súper bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias. M de deportes es tu casa, la IR. Ya sabes, M de televisión es tu casa desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, Gustavo, ¿qué nos vas a recomendar? Con muchísimo gusto te voy a dar una recomendación, Pau, igual a la IR, que en Midas, Midas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que si tu auto te falla, pues ellos van por tu automóvil. Es una muy buena opción, Pau, pues de cierta manera para darle a Midas. Está ubicado en Heroico Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la invitación para todos ustedes. Excelente, Gustavo. Pues bueno, nos vemos a un corte. No le cambie, ya viene Sergio Chirino. Ya está aquí, más bien, aquí en MVM Deporte. MVM Televisión. Cinco años contigo.